Alemania es el país que más manda en Europa porque es el país que más dinero tiene, el que más dinero aporta. En casi todos los aspectos de Europa siempre los alemanes pagan y los demás de uno u otro modo acaban cobrando. Esto es cierto en las políticas agrarias, esto es cierto en las políticas de desarrollo, en los fondos estructurales y, por lo tanto, como pasa casi siempre, como pasa en un banco, como pasa en una empresa, el que pone más capital es el que tiene más poder de decisión. La capacidad que han tenido los alemanes desde la guerra mundial de hacer un país enormemente rico con un potencial económico tremendo es lo que les da, además de poderío económico, este poderío político que les permite, de algún modo, mandar sobre nosotros, sobre los demás y hacer este tipo de intervenciones.